Hey hola que tal a todos, es RyokateX aquí comentándoles y trayéndoles una nueva parte de The Legend of Zelda, mayoras más, casi digo Carina of Time, ya. En la parte pasada lo que hicimos fue llegar a... ¿dónde fue que llegamos? No, no me acuerdo, maldición, hace tiempo que lo grabo. Sí, acabo de guardar el tema este del juego, así que todo volvió a la normalidad, perdí solamente una bomba que conseguí y las varas de Q, y eso fue todo básicamente, pero ya en este episodio vamos a ir a aventurarnos ya por fin al pantano, pero ahora que recuerdo... Oh fuck, no, no fui a sacar rupias, maldita sea, porque ocupo rupias, creo que ocupo unas... no sé cuántas ocupo, maldición, vamos a empezar mal. No me acordaba de eso la verdad, lo tengo apuntado acá de hecho, o sea, tengo las notas apuntadas, pero no me acordaba para nada de que tenía que traer rupias. Y sí, no sé cómo me están escuchando la verdad, porque estoy probando el otro micrófono que tenía antes, y quería darle como un uso para que no muriera, porque realmente... ¿Por qué dejé de usar el micrófono este de antes? Y era porque se escuchaba como raro, o sea, como muy... ¿cómo decirlo? O sea, como que no... se escuchaba como tapado, como de alguna manera así, no sé, no sé si se habrá notado la... lo que quería decir. Link, pues, gracias. No me va a dar rupias, verdad. Ay, no me va a dar rupias. Oh, cierto, esto. Oh, no me acordaba de esto. A ver... Estas cosas... ¿Dónde está? Ahí. Ahí está. Son todos, ¿no? Espero que sí sean todos. No sé si se escuchó lo que quería decir, o lo que quería hacer. Creo que hay otro enemigo. Ah, sí, hay otro enemigo. Fuck. A ver. ¿Será que lo doy con la... Con el DQ? A ver. No le di. Fuck. A ver, me alejo un poco. Ahí está. Ok. Y es que... Acá, en este lado de acá, hay una pieza de corazón. Escucho esa canción, no me gusta. Es el pájaro este que te roba las cosas, verdad. Bueno, aquí está la pieza de corazón. Como digo, no sé si se notará lo que quiero decir del audio, como se escuchaba. Porque, honestamente, como que era bastante raro. Y sí, ahí está Tingle. Pero necesito rupias, maldita sea. Ay, no me acordé de esto. Voy a sacar unas cuantas rupias. Quizás unas 100. Así que nos vemos en un segundo. Ok, estoy de regreso, chicos. Es raro tener esto de hacer con esta velocidad. Conseguí a las 100 rupias. Y, por cierto, antes que nada, en este agujero de acá, hay un cofre de 20 rupias. Así que lo pueden aprovechar. Déjame en paz. Déjenme en paz. ¿Yo qué les he hecho? Bueno, sí los maté antes. Pero, ¿qué les he hecho? Toma. Pueden conseguir ese cofre que está allá abajo. Que le da 20 rupias. Así que, eso. Maldición, me equivoco de botones. La costumbre. A ver. Eso no era. ¿Dónde está el Tingle? Está muy lejos, ¿no? Le daré desde acá. No, se deshizo justo cuando le iba a pegar. Maldición. Y respawnó al otro enemigo. Bueno, le pegué. Perfecto. Ay, Dios mío. Sí. Ya recordé lo que hicimos en el episodio pasado. Habíamos llegado al rancho Romani. Donde estaba... Cremia, creo que se llamaba. Ahí no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Se me olvidó el nombre. Y tenemos que hacer... También vimos a Epona, es verdad. Bosque de Catarata. Luego voy a comprar el otro. ¿Cómo se llama esto? Vimos a Epona. Pero no lo podemos salvar todavía. Porque necesitamos ver el... Descifrar, como decirlo de alguna manera. El problema que tienen las hermanas. Entonces, eso lo vamos a ir a ver más adelante. Pero por mientras hay que avanzar ahora acá al pantano del sur. O el sur del pantano. A ver. Dale. Voy a ver una cosa. Aquí primero. Acá se pueden conseguir unas cuantas rupias. Y sí. Voy a recordar porque no me acuerdo. Y sinceramente digo que no me acuerdo. Porque hice una mini práctica de esto. Para recordar todo. De dónde estaban las cosas y así. Y mira. Acá hay otro de estos. Sé que lo voy a agarrar. Pero... Pégale. Perfecto. Pero es una mini práctica bastante rara. Porque no fue como... Lo más decente posible. No sé cómo pasó eso. Pero bueno. Ok. Y... Básicamente eso. O sea... Práctica de... Solamente para... Porque sí. Para que salga lo necesario. Y hay uno de esos tipos que... Más adelante lo vamos a descubrir. Y vamos a entrar aquí en un casita. Y arriba hay una pieza de corazón. Si se dieron cuenta. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Información turística. Ok. A ver. Hola señor. Caray. ¿Dónde está? Ese chico echado a perder. Está haciendo... Novillos de nuevo. No sé qué significa novillos. La verdad. Un chico de su edad no tiene por qué estar buscando hadas. Oh. Eh... Bienvenido. Jeje. Bueno. Entonces... Jeje. 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 Que participas en el concurso de pictografía. Bien. El centro turístico del pantano tiene actualmente un concurso de pictografía. Está abierto a todas las edades. Desde niños a adultos. Para los mejores pictogramas. Toma dos en el pantano. Habrá un premio especial consistente en un crucero de embarco gratis. Así que... Así que quieres participar en ese concurso. Oh. Pero para participar primero debes tomar el crucero en el barco. Las reservas para el crucero del barco las puedes hacer en esa ventanilla de ahí. Si estás interesado, ve a montar. Ok. La ventanilla de acá, eh. Hola. La música. La vieja Koume. Oh. ¿Se acuerdan de Koume? Taquillo cerrado. Por favor, diríjense a la tienda de pociones que está cerca del final pantano. Ok. ¿Se acuerdan de Koume? Dios santo. Las hermanas Twinroba. Oh, Dios mío. Qué nostalgia la ocarina. Realmente es un... Bueno, acá está la cosa esta. Pero no podemos pasar porque ocupamos, como nos dijeron, tener que ir por el pantano hacia la izquierda. Así que eso es lo que iremos a hacer para el tema de las pociones. Me dieron corazones. Nice. Voy a agarrar lo que se encuentre por acá. Así sean rupias, corazones, pociones, lo que sea. Bueno, de hecho las rupias me pueden servir. Así que... Eso. A ver, voy a usar aquí la máscara de Koume para poder ir a este lado. Y sí, preguntarán, ¿por qué Ryoka tanto tiempo sin grabar? ¿Por qué no saltó? ¿Por qué no saltó? Ok. ¿Por qué tanto tiempo sin grabar Ryoka? ¿Podrías...? Ay, Dios mío. A ver. Tenía que hacerlo desde acá. Sí, sí, ya me acordé. ¿Por qué tanto tiempo sin grabar Ryoka? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿podrías saltar, por favor? Gracias. Además de que he estado medio ausente en YouTube y un poco ocupado con otras cosas. Ya valió verga esto. Ya lo voy a hacer así normal. He estado ocupado con otras cosas. Como que quería esperar un poco más de tiempo porque quería como de alguna manera tener como el tiempo necesario para poder grabar. Porque, no sé, sentía que todavía era como de esperar un poco. Tengo los videos grabados, sí, pero prefería como esperar el momento de volver a grabar para que ustedes notaran de que, bueno, qué ha pasado, por qué Ryoka esto y aquello. Y, básicamente, para eso, o sea, porque quería específicamente este episodio de Mayora, perdón, que lo estoy grabando hoy, 10 de noviembre. Específicamente este episodio porque quería como grabarlo para que ustedes notaran, o bueno, supieran que era lo que estaba pasando. Porque iba a ser raro subir un video desde febrero. Que sí, tengo, recuerden que tengo video guardado desde febrero. Así que, básicamente, si ven ahí de repente que comento, como dije en algunos episodios, creo que de Mayora, si comento cosas que nada que ver es por eso. Porque los videos están grabados desde febrero y marzo, más o menos. O sea, es como absurdo, sinceramente. Pero bueno, llegamos aquí a la tienda de las pociones, si se dan cuenta acá. Pero, para no hacer el cuento tan largo, hay que dirigirnos acá. Voy a usar la boina de conejo. Hay que dirigirnos acá. Porque se supone que tienes que llegar allá a la tienda de pociones y hablar con la que está en la tienda. Que no me acuerdo su nombre. No me acuerdo. Y, antes que nada, te diría que está su hermana perdida o algo por el estilo. Pero sale más fácil... A ver, un momento. Sale más fácil dirigirse aquí a este lugar. Pero bueno, vamos a hablar con este mono. Hola. Sígueme. Ok. Y sí, antes de continuar, esto tienen que hacerlo con la capucha de conejo. Bueno, con las orejitas de conejo. O igual lo pueden hacer con la máscara Deku. Porque... Si lo hacen normal así, no van a poder perseguir al mono y se les va a escapar y van a estar perdidos. Aunque si eres alguien que tiene muy buena memoria, vas a recordar el recorrido del bosques perdidos, creo que se llama. Y eso. Así que... Nada más que eso. Y sí, siempre se me va el tema de Tereos. De Tereos. Oh, mira. Hola. Oh, ay, socorro. Ok. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, me está llamando Inútil, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Se acuerdan de ella? Ok. Aquí dice... Fin de los bosques misteriosos. Este camino lleva a la entrada. Ok. Sí, hay que perdernos. Sí, tienen que hacerlo con la máscara de Eku o con la máscara de conejo, aunque no es máscara, sino como... Es como... Sombrerito, por así decirlo. Creo que voy decente en rupias, así que ya no voy a buscar tantas rupias, porque... Creo que necesito lo... Eso es lo necesario, supongo. Pero bueno. Ahora sí, podemos salir aquí a la tienda de... Bueno, entrar a la tienda de pociones y hablar con la hermana. Porque... Ah, y si se lo preguntan, puse el tiempo lento antes de grabar, porque... Para que no se me fuera la onda y se me fuera rápido el tiempo. Tienda de pociones mágicas de la bruja. Ok. Hola. Hasta ahora creo que nos vendía solo pociones rojas y verdes, creo. Hola. ¡Oh! Jejeje. Bienvenido. Mis pociones funcionan muy bien, de verdad. O esta era Koume. O era Kotake. Ah, oye, tu hermano está mal. ¿Tienes algo para poder darle? ¿Qué? ¿Skull Kid ataca a Koume? Ah, es Koume. Ella es Kotake. Ok. Eso es ridículo. Si solo era Skull Kid... ¿Qué clase de daño ha podido hacer? Oh, bien. Si eso es verdad, entonces llévala esta poción. Perdona que te lo pida, sí. No, no te preocupes. Y mágicamente, por cosas del destino, nos dan nuestra primera po... Eh, no, poción no. Eh, nuestra primera... Botella. Eso. Nuestra primera botella. Ok, sí. Y... Eso. Y como digo, o sea... Tenía pensado subir... De hecho, ayer creo que fue... Tenía pensado subir uno de los episodios de Metroid que tengo guardado. Que ya debería de subir uno. Que lleva mucho tiempo de ausente. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí ven a Ryoca... Eh... Sin subir video. Ay, Dios mío. Eh, sí voy a retomar la serie. No se preocupen. Voy a retomarlas. ¿Tengo que hablar con él de nuevo? Ok. Eh... Podría adelantar esto o cortarle, pero... El recorrido no es tan largo. Así que... Eh. Ok. Y sí, me acuerdo que esta canción marcaba mucho copyright. Y sí hay tortugas asesinas aquí que nos quieren matar. No sé por qué... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este Pokémon? Ay, era... Torkoal. Eso. Torkoal. No sé por qué Torkoal nos quiere matar. Aunque este es Torkoal acuático. Porque... Se nota como más... O de planta, no sé. Porque... No se parece más... No se parece un... 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 ¿Cómo se llama? Eh... No se parece como un... Un tipo fuego. Ok. Hay que ponernos la... Poción. Y tener muchísimo cuidado de no beberla. Porque... Si la bebes tendrás que pagar otra poción. Así que es mejor que no. Oh, ¿no te sientes obligado a ayudar a una pobrecita vieja cuando la ves? Ah, sí. Toma. Esto es para ti. Te lo manda tu hermana. Ah, ese color. Ese olor. Definitamente es de Kotaque. Ok. Wow. El sonido del mono... Con la canción... Mira, mira Link se quedó con la mano... Así extendida. Y fue como... Eh... Espero me des la botella, por favor. Oh, siento la corriente de energía. Me voy a transformar en Super Saiyan. Y se transforma ahí mágicamente. Como me ha revivido. Y... Mira, se transforma en Super Saiyan. Y... Ah, no, mentira. Me ha salvado. Soy la guía turística del pantano. Dirijo el crucero del marco. Así que ven a verme cuando quieras un viajérates. Ahí se fue. Ok. Y nos deja la botella, por cierto. Ok, ya tenemos eso. Así que voy a meter la... Voy a meter la... ¿Qué puedo poner? Nada más cara de Eko. Porque es la que vamos a ocupar ahorita. Así que... Ahí está. Ahora sí hay que salir de acá porque... La canción no me gusta mucho, la verdad. Pero bueno. Ahí. ¡Wow! ¡Emboscada! ¿Hola? Tener extraños poderes, ¿no? Yo estar observando. Hace poco... Agua de pantano empon... 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 ¡Ah! Emponsoñar. Eso. Templo sobre catarata. Muy extraño. Hermano ir templo. Pero hermano no capaz de encontrar la entrada templo. El templo solo para Deku. Hermano capturado por Deku. Estar en palacio. ¡Socorro! Ok. Necesito más información. Vengan para acá. No me pregunten cómo unos monos pueden correr tan rápido. Pero ahí está. Y los monitos se van. Voy a seguirlos. A ver qué onda. Y... Oh. Bueno. Desaparecen mágicamente. Bueno, ya. Chao. Voy a... ¡Au! Sí. Golpearme en la cabeza. No. Ya. Vamos a ir a visitar a la... Me acaban de decir los nombres. Ya se me olvidaron. Ya no sé quién es Kotake. Ya no sé quién es Koume. ¡Santo Dios! ¡Qué mente la mía, por Dios! Genial. A ver. Déjame ver las notas porque... ¿Qué ves si voy bien? Ah. Los monos. Luego... La tienda. Ya. Ok. Esta es la parte en la que voy. Perfecto. Ok. ¿Aquí era? No, no era aquí. Maldición. Me equivoqué. Adiós. Bueno, sí. Salvamos a tu hermano, así que... Le voy a dar algo gratis. ¿Creí que estaba en el... En el... En el pantano verdadero? Ah. No estoy tan lejos, ¿verdad? Creo que no. Siempre me... No, no. No estoy tan lejos. O sea... Lejos, lejos no. Porque... Solo me muevo la máscara y ya estoy ya al otro lado. Ok. Espero de verdad que se esté escuchando lo más decente posible mi voz. Porque... Estoy probando de nueva cuenta el micrófono que usaba antes. Porque el que tengo... O sea... El que tengo con la... Con los... Auriculares. Con el micrófono. Con los... Sí, con los cascos estos de... De... De audio. Son buenos. El problema es que... Un sonidito. Apenas como que sale un poco de aire. Ya suena como... Raro. No sé. Como... No sé. No sé si se habrá escuchado. Pero bueno. Hola. Ya estás aquí. Kotakoume. Kotakoume te voy a llamar. Bueno, de aquí... Bueno. De aquí es de donde parte el barco del crucero. Pero desafortunadamente es solo para humanos. Ah, chingado. Me equivoqué. A ver. Discriminación para los... Deku. Oh, gracias por lo que hiciste antes. A pesar de que... Acabo de ver que te cambiaste la cara. Me perturba mucho la cara ahí. Como está lo oscuro. Y la cara ahí está escondida. Es como bastante rara. A oscuras. A cambio, te dejaré coger el crucero gratis. Ah, sí. Ahora tenemos un concurso especial. Así que te daré esto gratis. Ok. Muchas gracias, Kotakoume. O como te llames. Siempre se van los nombres, de verdad. Ok. Solo puedes tener una. Dicía una, ¿no? Si tomas un bonito pictograma desde el barco, llévaselo a ese señor de ahí. Bueno, el barco va a ser parado. Ok. Ok. No es necesario ahorita tomar una foto. O sea, vamos a esperar hasta más adelante porque no hay como algo interesante. Me arreza que me estás hablando del más allá. Ok. Y el barco se dirige mágicamente. O sea, no lo controlo yo. Se controla él solo. Así que eso. No hay como algo novedoso como para tomar. Excepto ver la montaña de la muerte. Se podría decir montaña de la muerte. No sé. Y las cataratas. Las hermosas cataratas. De hecho, me encanta mucho el sonido de las cataratas. Aquí hay. Pero están demasiado lejos. No sé. A mí por lo menos. Mira esa ranita. A mí por lo menos me relaja mucho el tema de los... Mira, acá hay un octoro que pueden tomarle fotos si quieren. O dejar que lo mate. Una de dos. Realmente a mí me relaja mucho las cataratas, la verdad. O sea, es como el sonido cuando cae el agua. Te relaja de cierta manera. A mí por lo menos me relaja mucho. Y la verdad. Podría estar en uno de esos. Ahí tranquilamente relajándome. Estamos llegando al palacio de Kuk. Y relajándome a... Quieres desembarcar. Me relaja mucho la verdad. O sea, es como muy calmado la verdad. Las cataratas. De hecho en sí el agua. Ya por sí la lluvia. El agua. Y otras cosas así como el viento que sopla normal. Relaja muchísimo. A mí por lo menos me relaja. Me relaja. Estar ahí sentado afuera en una silla. Escuchar el agua o sentir la brisa. El viento relaja bastante. Esta cáncer me encanta la verdad. Y llegamos al palacio de Kuk. Ok. El mono mágicamente desapareció. ¿Qué pasa si yo entro así de un solo? Ah, bueno, no me dejan pasar. Hola. Este es el palacio real del reino de Kuk. No es lugar para forasteros. Ok. Bueno, lo que te lo digas. ¿Qué pasará si me pongo la máscara aquí enfrente de ustedes? Ah, creo que me dan crédito. Este es el palacio del rey de Kuk. Aquellos que no vengan en visita oficial no podrán entrar. Pero puedes entrar a ver la agullación pública de ese estúpido mono que ha hecho enfadar a nuestro rey. Sigue este pasillo todo recto hasta la cámara real. No entres en ninguna otra área. ¿Y qué pasa si entro en otra área? Ni, mentira. Todavía no vamos a entrar ahí. Ok. A ver qué dice acá. Tengo que darle los retreos porque se me va la onda. Y si tienen que permanecer con la máscara para que no lo saquen. Creo que si te la quitas te sacan, creo. No estoy seguro. Ok. Cámara del rey de Eku. Ok. Aquí están sus ayudantes, supongo. No hay gente. Ok. Y aquí está... Hola, señor. No había visto tu cara antes. ¿Estás de visita? Normalmente no suelo admitir gente como tú en la cámara real, pero hoy es distinto. Vamos a castigar a ese estúpido mono que secuestró a la princesa de Eku. Ah, ok. Ha insultado a la familia real. Le enseñaré lo que ocurre cuando se hace eso. Ese estúpido mono está en esa jaula de ahí arriba. Mira bien su cara. Ok. ¿Y usted, señor? Hola. Ahora que nuestra querida princesa desaparecida, el rey es incapaz de mantener la calma. Temo que la princesa tenga que alguna clase de problema, tal y como decía ese mono. Pero en su estado actual, el rey ni siquiera puede enviar tropas en busca de la princesa. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Buscar la inocencia del mono. No sé. O... Crucificar al mono. ¡Entregan al mono! ¡Ay! Se me fue la voz. Mierda. A ver, mono. Hazme caso. Y no decir que secuestrar princesa no importa qué decir. Es aún no traer princesa. Si no tener cuidado, princesa caer víctima de monstruo. Por favor, creer en mis palabras. Oh, Dios. ¿A quién quererle? Y aquí está la hoguera. Oh, no. Esto no pinta bien. Ah, hay que pensar bien. Hay que analizar y tomarnos dos segundos de pensamiento. Ok. Oh, wow. ¿Era esa clase una clase de ninja o algo por el estilo? ¿Estar bien, hermano? ¿Ver entrada a jaula? ¿Conocer ruta secreta que llevar allí? ¿Entrar en ella por entrada a jardín exterior? Pero entrada a estar en un lugar muy alto. No poder alcanzarla. Necesitar judías. De vendedor de judías. Vivir debajo del jardín de palacio. Sí, sí entiendo lo que dices. Ok. La entrada sí está a la izquierda. O sea, aquí sales y te vas a la izquierda y estará la entrada. El problema es que no puedes llegar a ella porque está en un lugar muy alto. Así que tienes que tomar este camino. Y hacerlo lo que hacíamos cuando queríamos llegar al castigo de Hyrule en Ocarina of Time, si se acuerdan. Que teníamos que hacer como de espía. Esperar a que los guardias no nos vieran y así. El problema es que esto va a llevar mucho tiempo. Así que es probable que me vayan a secuestrar. No sé por qué hice eso, maldita sea. Y si mejor lo dejo de acá. O sea, puedo pasarlo. No hay problema. No hay ningún problema. La cosa es que tienes que tener mucho cuidado y toma mucho tiempo, la verdad. O igual en una de esas llego. Y sí, si se dan cuenta acá. Voy a llegar acá para mostrarles. Aquí está. Es esa cosa. Esa cosa de acá. Y después eso lo va a subir allí arriba. Bueno, subir arriba. Perfecto. Lo va a subir. Y ahí van a poder llegar ya rápidamente a la entrada del palacio. Mi intención era llegar al palacio. O sea, llegar a la entrada donde está el mono. Pero creo que no voy a llegar. Ah, un miedo de 24 minutos después de casi como dos semanas sin entrar. Pueden dejarme pasar, por favor. Chingao. Ah, sí, decía algo distinto. Algo así como de que no te metieras en lugares así extraños. O en lugares prohibidos. Pero me salió mal eso, la verdad. O sea, tengo que esperar básicamente. Voy a esperar a que se voltee del otro lado porque... Si no, entonces me va a joder mucho. Sí, aquí estoy yo. Aquí está el link. Ah, este video creo que va a tomar mucho tiempo. Es que la palma... Ah, sí se podía pasar. ¿Ves? Te dije. Sabía que se podía pasar. Maldición. Bueno, no se podía pasar. Ay, maldición. Esto está saliendo ridículamente mal. Vamos 24 minutos. ¿Saben qué? Lo voy a hacer en el siguiente episodio porque ya vamos 24 minutos y no quiero tomar tanto tiempo del video. Y es probable que me ponga a grabar otro video de Zelda porque quiero tener videos de Zelda ahí guardados porque quiero avanzar mucho en este juego. Quiero darle prioridad un poquito a este juego. Y así. Así que perdonen los fails que acaban de pasar. Ya en el siguiente episodio lo van a ver. No creo que tarde mucho en salir el siguiente episodio. O sea, este episodio probablemente salga entre esta semana. Y el siguiente, que sea el episodio 5 creo, episodio 6, no me acuerdo. Saldrá probablemente el domingo, no sé. El domingo o el lunes de la siguiente semana. Pero bueno chicos, aquí RíoGateX. Despídanme de ustedes. No olviden comentar, suscribirse y darle manita arriba si lo desean. Yo lo veré en otra ocasión y tengan mucho cuidado con el tema de los guardias que no se confíen mucho. Dicen, oh sí, lo voy a pasar rápidamente porque me creo solo y te snike. Y terminas fallando horriblemente. Oh por Dios. Pero bueno. Cuídense mucho chicos. Hasta luego y que tengan un lindo día. Chau chau.